En el lugar, Kuczynski disfrutó de un tradicional plato desancochado en alusión a las críticas contra la alianza política. Dijo que dicha unión representa al Perú al ser una mezcla de razas, culturas e ideas y busca tener un trabajo a largo plazo. Pero Pablo Kuczynski también afirmó que la plata nunca viene sola y hay que trabajar para ganarla. La referencia, lo dicho por el periodista Jaime Belli, sobre una conversación privada con el presidente Alan García. La plata llega con esfuerzo y trabajo y eso es lo que tenemos que hacer. Estas palabras que se le atribuyen al presidente no las ha dicho él en público. Entonces hay que ver si eso es lo que él piensa. Pienso que no piensa eso. ¿O parte de que se investigue esta declaración de Belli? ¿Usted comparte la declaración de de Ollanta? ¿Usted comparte la declaración de Ollanta que se investigue lo que he hecho? Mire, no se puede investigar dimes y diretes. Hay que investigar hechos. Esto es un periodista que ha dicho que me han dicho eso. Lo primero que hay que averiguar es si realmente él piensa eso. Y la única persona que lo puede contestar es el mismo Alan García y yo estoy seguro que él no piensa eso. ¡Pienso que no! ¡Pienso que no!